Yo voy a llorar por ti, te voy a dañar el jangueo Pa' que a la calle ya no le tengas deseos Pa' que los viernes se han aburrido y el GPS este perdió Yo voy a llorar por ti, te voy a dañar el jangueo Yo voy a llorar por ti, te voy a dañar el jangueo Pa' que a la calle ya no le tengas deseos Pa' que los viernes se han aburrido y el GPS este perdió Yo voy a llorar por ti, te voy a dañar el jangueo Que la noche te echarra, más sola que un solo de guitarra Que cuando tú vayas a beber, en tu misma cara te cierren la barra Que cuando te vayas pa'l punto, con ganas de llenar el bulto No puedas venderte el asunto porque unos hermanos montaron un corto Que no haya wifi y se acabe la data, que no haya alcohol de botella ni lata Que cuando tú llames pa' lo que arrebatas, te quedes sin nada, se acabaron las matas Que cuando salgas con la trama de otra víctima para tu cama Que te entreguen un papel, no con su ser, sino con un Cristo te ama Que llames un Uber y sea un cristiano de los que arrecia Que no canta nada mundano y te ponga coritos de iglesia Yo voy a llorar por ti, te voy a dañar el jangueo Yo voy a llorar por ti, te voy a dañar el jangueo Yo voy a llorar por ti, te voy a dañar el jangueo Se le descarga el celular, que la chica que su panía va a tocar Te llama y te diga que ella no quiere Porque hace poco acaba de escuchar una de las surdos diciendo que esperé Y que el perreo cuando tú llegues se esté terminando Y te vayas pa' un coche de farro y llegues la parte que estén predicando Sí, yo voy a llorar, que donde sea parezca una cruz Y en la disco en pleno te teo, toda la noche se vaya la luz Yeah, yeah, yo voy a llorar para que donde quiera que tú te frenes Te encuentres en todas las partes el mismo mensaje Yo voy a llorar por ti, te voy a dañar el jangueo Pa' que le traje y ya no le tengas deseo Pa' que lo pierdes, ser aburrido Y el GPS esté perdido Yo voy a llorar por ti, te voy a dañar el jangueo I can't, I can't, I Sigue el efecto Viven Yeah Mani Montez Alex Zuldo Soplano Efecto Yeah Vamos a ver 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 Vamos a ver